Serás Serás Y el tiempo que se escapa Valdrás Si todo se me escapa Verás La luz se prenderá Será Lo que se aprenderá y ya Y el olvido Viene siempre pronto Lo sabes ya Te vas Lo que te perderás Te vas No se me extrañarás Después No besitas Mandarás palabras A ver Si en tu cuento Yo me encuentro otra vez Saldrás Tu vida La dejarás Atrás De aquella puerta Sobra Que no me encontrarás Y más Date la vuelta y ya Lo prohibido Viene siempre pronto Lo sabes ya Te vas Lo que te perderás Te vas No se me extrañarás Después Después Llorecitas Lo que te perderás Yo me encuentro otra vez Yo me encuentro otra vez Que me vuelvo Que me vuelvo el sueño Que me vuelvo el sueño De tus manos Te vas Lo que te perderás Te vas No se me extrañarás Después Después Florecitas Mandarás para ver Si en tu cuento Yo me encuentro otra vez Te vas Lo que te perderás Te vas No se me extrañarás Después Florecitas Mandarás para ver Si en tu cuento Yo me encuentro otra vez Te vas Lo que te perderás Te vas No se me extrañarás Después Florecitas Mandarás para ver Si en tu cuento Yo me encuentro otra vez Otra vez